Sábado, baile de bienvenida. Hola, Chris. Adivina quién será mi cita para el baile de bienvenida. La subdirectora McGuire. ¿En serio? Sí. Su esposo murió de esclerosis y está lista para continuar. Hola, Fortachón. Ahora, no, Brenda. Dice que tengo un cuerpo de 50 años antes de la esclerosis. ¿Y tú con quién irás? Le he pensado a preguntar a Karen Morris. ¿Por qué no le preguntas ahora? ¿Su casillero está ahí? No. Sí, bien. Hola, Kara. Me preguntaba si querías ir al baile de bienvenida conmigo. Hola, robot de grandes héroes. No, pero gracias. ¡Su nombre es Baymax, hermosa estúpida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!